Música 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 Vámonos Música 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 Solo necesito que recomiendes que el profesor sabe de Paris Que está viva ¿Y por qué Paris? Me emocionó mucho Hernández es la ciudad de la libertad Ni en siete reencarnaciones Si usted la hubiera visto Entenderías la naturaleza de nuestro amor No sé Raquel que no te dejes sola Tienes que me voy a entregar ¿Dónde está el profesor? No sé dónde está el profesor Raquel ¿Dónde está el profesor? No lo sé No sé dónde está el profesor ¡Sal de ahí! No me acuerdo de la tarde Y yo les voy a tiempo Estoy contigo Está viva Podría ser Yo sé que te voy a cansar Yo sé que te voy a cansar Yo sé que te voy a cansar Música Música Y yo les voy a cansar ¿Dónde está la ciudad? Y ahora Eres mi primer amor No sé cómo eres No sé cómo es No sé cómo hablar Yo sólo sé que te necesito en mi vida Me he enganchado a todo lo que me has enseñado No te puedo averiguar si mi mujer sigue viva Me enamoré de Betty ¿Qué mate, hijo de puta? ¿No me vas a preguntar por qué me he metido en esto? No No, ya sé que lo hiciste por amor